Gracias, Yola. El día de hoy estoy muy bien acompañada por Mariana Villalobos, mamá y directora de Infancia Plena. Estamos muy contentas porque vamos a hablar de algo que me apasiona, que es la vinculación entre mamá y bebé. Ya hemos hablado en diferentes espacios del DIF de todo lo que tiene que ver con la primera infancia. El día de hoy vamos a hablar de esos momentos mágicos, bueno, mágicos en su mayoría, pero también a veces retadores, interacción mamás y bebés. Pero ¿qué le parece si le doy el teléfono de aquí del estudio, nuestro WhatsApp, para que usted haga contacto con nosotros si tiene cualquier duda? Estamos, mire, aquí está el teléfono y aquí recibimos sus dudas. 81-35-502828 es el WhatsApp. Por favor, comuníquese, ahí va a aparecer. 81-35-20... espérame, 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 lo estoy dando mal. 81-35-502828 es el WhatsApp. Entonces, por favor, haga contacto con nosotros. Vámonos a un video y volvemos con Mariana Villalobos, que ya está con nosotros listísima para este tema. Gobierno del Estado y Sipina presentan Aprender mediante el juego, claro que es posible. ChildFund y Fundación Lego te acompañan en el proceso. Toma nota. Además de sus necesidades más básicas, como comer y dormir, los bebés requieren afecto y protección. A todos nos encanta sentirnos queridos. Hola, Rosa. Por fin se me hizo venir a conocer a tu bebé. Está enorme. Lupita, creí que te habías olvidado de nosotros. No, nada de eso. Es que estos días me tocó hacer de Doña Blanca cada rato. Ay, no sé cómo le haces para aguantar tanto juego. Me vas a tener que enseñar para cuando José crezca. Claro que sí. Pero cuéntame, ¿cómo te va con tu bebé? Ah, pues fíjate que es muy tranquilo. Mientras limpio la casa, él está dormido. Y si se despierta, se entretiene con los móviles. Cuando llora, lo cargo y le platico cosas o le canto. Eso le encanta y se pone a reír. Ah, eso me parece muy bien. ¿Sabes qué hacía yo? Cuando estaban inquietos o lloraban, los cargaba con un fular o rebozo. Y así podía seguir con los quehaceres del hogar y tenerlos cerca de mí. Ay, Lupita, qué buena idea me acabas de dar. Voy a hacer lo que me dices. Lo voy a cargar en el rebozo en lugar de dejarlo solo en la cuna. Así lo traeré conmigo y hasta me pongo fuerte, porque pese a que parecen dos, mi suegra me regaló un rebozo grande. Lo voy a buscar. Te vas a sentir muy bien, Rosa. Ya lo verás. Y tu niño también. A todos les gusta que jueguen con ellos, que les pongas atención y sentirse apapachados. Que los calmemos y los escuchemos. Pero bueno, ya te dejo porque alguien tiene que responder la gran pregunta. ¿Cuál pregunta? Pues, ¿cuál? Esa de... ¿Quién es ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca? Saludos a la familia y gracias por venir un ratito, Doña Blanca. La cercanía de la madre con niñas y niños es tan fuerte como los pilares de oro y plata. Date el tiempo de hacerlos sentir amados. ¿Ves lo sencillo que resulta? Por el desarrollo de nuestra comunidad y nuestro país, jugamos y aprendemos en familia. Sé parte del cambio. Ahí está la información que, como siempre, nos comparten nuestros amigos de DIF Nuevo León. Recuerdo el WhatsApp. 81-35-50-28-28 y el teléfono del canal 81-20-20-88-00. Está con nosotros Mariana Villalobos. Bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí y especialmente hablando de un tema tan interesante. Sí, así es. Vamos a hablar de la vinculación que a veces se da de manera natural. A veces hay que practicarla un poquito. Vinculación mamá y papás. ¿Por qué es tan importante crear este vínculo entre bebés y papás? Fíjate que, de pronto, estamos ahorita en una etapa en la que venimos de un paradigma en el que veíamos a los niños y a las niñas como adultitos. Antes se pensaba, pues, un niño chiquito es como un adultito, ¿no? Y tiene que aprender a dormir, a comer, a comportarse como adulto para no dar problema. Hoy en día las neurociencias son muy puntuales y sabemos que de los cero a los cinco años se desarrolla cerca del 90% del cerebro. Entonces, de ahí la importancia de que mamá, papá y personas cuidadoras tengamos estos acercamientos y estas interacciones positivas para favorecer el vínculo de los niños y de las niñas. Entonces, fíjate que yo me doy cuenta, yo soy mamá de dos bebés y me doy cuenta, bueno, de dos niños, y me doy cuenta que a través de ese vínculo se desarrollan muchas cosas que no imaginamos. Algo tan básico como el habla. Así. Entre más le hablas a tus hijos, pues, más pericos son y más rápido desarrollan el lenguaje. Y así, pues, con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con el espejeo, ¿no? Así es. Y las personas de pronto piensan que estas interacciones tienen que ver con aparatos muy caros o que tengo que ir a un lugar adecuado, cuando la realidad es que lo que necesitas principalmente es la disponibilidad y el tema de la calidad de las interacciones, ¿no? Que yo haga una experiencia positiva con mi hijo, con mi voz y mi tiempo puedo hacer muchísimo por el desarrollo cerebral de mi hijo, de mi hija, desde incluso la etapa de la gestación. Es muy importante que los papás y las mamás entiendan la importancia de hablarles, pero no solo de hablarles, sino de practicar la ternura a través de la voz. De esa voz que es solamente de indicaciones de ven, sí, no, párate, a comer. Y no, y no, y no, ¿verdad? Las mamás de repente... A practicar. Somos mucho. Esa ternura, esa voz tierna, cuando tú juegas con tu hijo, con tu hija, cuando tú interactúas, estás trabajando su autoestima, le estás diciendo, soy valioso, tengo valor, el mundo es un lugar seguro, porque las personas que están a mi alrededor me hacen sentir que es un lugar seguro. Pero también está demostrado como los aprendizajes y la sinapsis entre neuronas en el cerebro se dan de una manera mucho más rápida cuando son a través del juego. Sí. Además se favorece el habla, esta conciencia fonológica, la conciencia fonética, el tema del lenguaje, de cuánto lenguaje vamos a tener y algo tan importante que se ha demostrado en los últimos años, el tema de la educación socioemocional. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de interactuar y hacer turnos de conversación con los bebés, ese balbuceo y tú le dices, mande, ¡ay, claro! Aunque no esté utilizando palabras, está demostrado como esas interacciones favorecen el lenguaje y el desarrollo cerebral. Maravilloso, es una etapa que no vuelve, es una etapa bien bonita y la escuchamos por todos lados. Algo que me gustó, pero a veces no hacemos conciencia de ella, algo que me gustó es que hablas de la calidad de las interacciones, porque es una realidad triste, pero una realidad que, al menos en Nuevo León, los papás andamos así, buscando a veces justificadamente o a veces injustificadamente el mejor futuro para nuestra familia, porque a veces lo tienes todo y como quieras sigues buscando más, pero es poco y es corto el tiempo que a veces los papás pasamos con nuestros hijos. Eso es una realidad. Entonces, me gusta lo que planteas de, pues no importa tanto el tiempo, sino la calidad. Eso es muy importante, porque sí vivimos en un mundo de prisas y algo muy importante que aparece con esto es la culpa. Las mamás, los papás que trabajamos fuera de casa sentimos culpa por no estar todo el tiempo con nuestros hijos y eso ocasiona también y afecta la interacción. Pero también las mamás que tienen la oportunidad de estar tiempo completo, aparece el estrés parental y entonces hace que las interacciones ya no sean positivas. Y es muy importante entender que el vínculo seguro o el apego seguro tiene que ver con esa superpoder, como lo llama una autora, Inés Di Bártolo, que tenemos las madres o los padres de poder ayudar a regular a los niños en un momento de desregulación. Mi hijo está haciendo un berrinche, mi hijo está llorando y si yo tengo esas interacciones positivas cotidianas, yo voy a poder prestarle mi psique al bebé para que se regule en ese momento. Y depende de qué tan pronto y con cuánta sencillez yo pueda lograr regular a ese bebé, eso es lo que va a determinar si mi apego es seguro o mi apego es inseguro. Hay bebés que lloran y una mamá o un papá que no hace estas interacciones, que no favorece el vínculo, va a cargar al bebé y lo que vemos es un bebé que rechaza, que no, y patea y pega. Entonces, no vea esa figura de apego como una fuente de regulación, porque el estrés parental ha hecho mucho. Entonces, cada persona traemos una historia y vivimos nuestra infancia de una manera que a lo mejor no tuvimos la compañía que hoy en día sabemos necesitan. Y la crianza nos da la oportunidad no solo de favorecer el desarrollo cerebral de nuestros hijos, sino de sanar nuestra propia historia y de podernos conectar con nuestra niñez, con nuestro niño interior, para poder ser los adultos que nosotros también ocupábamos. Es una maravilla, por eso dicen, o de ahí viene esta frase tan increíble y tan cierta, de que nuestros hijos son nuestros grandes maestros. Y vienen como que con sus lecciones que necesitamos también. Ahora, aquí nos preguntan que por qué vínculo mamá-bebé y no padres en general y bebé. Esto es muy importante y qué bueno que lo tocas. La cápsula tiene como nombre la interacción mamá-bebé. Y por un lado me gustaría hablar del tema del apego. Cuando nosotros nacemos, solamente tenemos una figura de apego durante los primeros años de vida. Con base en la calidad de esa interacción de apego, después nos podremos ir vinculando con otras figuras, como papá, como abuelita, pero al principio tenemos una figura de apego, que regularmente, por la condición estructural social, es la madre. Claro. Y por otro lado, es muy importante el lenguaje y decir vínculo e interacciones madre, padre y personas cuidadoras. Porque todas y todos somos corresponsables del desarrollo de los niños y niñas. Cuando los dejamos en la estancia infantil, antes guarderías, antes seamos guarderías. Hoy en día sabemos que no es un lugar para ir a guardar a los niños. Se les reconoce como un espacio donde continúa el desarrollo. Entonces esas estancias infantiles con agentes educativos también son parte de estas interacciones positivas. Papá, abuelita, todas las personas que interactuemos, tenemos que reconocer a ese niño o a esa niña como una persona sujeta de derechos especiales que requieren de nuestra disponibilidad, de nuestra interacción. Y como te decía, con nuestra voz, el juego, un canto, un cuento, podemos favorecer y estar construyendo hoy el futuro de los niños y las niñas. Mariana, nos pregunta Xochitl a través del WhatsApp de Canal 28. Sí, es cierto, el vínculo debe existir entre papás y bebés. Sin embargo, a veces las mamás estamos muy cansadas y muy saturadas. Es una realidad. Mira, la evidencia científica nos dice que el estrés parental es una realidad. El estrés parental hace que la paciencia se agote y que nuestra sensibilidad parental también disminuya. ¿Qué significa eso? Que cuando yo veo a mi hijo realizar alguna situación o expresarse de alguna manera, cuando yo estoy sensible, voy a hacer la interpretación más benévola de la situación. Veo a mi hijo llorando, por ejemplo, y digo, ay, creo que ya tiene sueño. Es momento de llevarlo a dormir. Claro. Pero cuando yo estoy abrumada por el estrés parental, yo digo, este huerco chiflado, ya me agarró y no sé qué tanto. Y entonces, tu respuesta ya no es sensible con relación a eso. Y ese estrés parental y esa sensibilidad no puede durar más de cuatro horas seguidas. Si tu bebé está llorando, pataleando, en una situación estresante, continua, por cuatro horas, es imposible que puedas brindarlo. De ahí la importancia de aprender la regulación emocional. Ok. Y tener una red de apoyo. Que primero me ponga yo como mamá, porque si yo estoy bien, voy a poderle ofrecer a mi hija sensibilidad. Llega un punto en el que los niños te dicen, mamá, creo que te falta respirar. Respiramos juntas, tienes razón, mi amor. Vamos a respirar. La respiración, el tener una caja, por ejemplo, como familia, de qué son cuestiones que te pueden ayudar a regularte. Un rincón para ti, como mamá. Decir, mi amor, ¿sabes qué? Necesito un momento para mí. No es algo que esté en ti. Yo tengo problemas en este momento para regularme. Dame cinco minutos, por favor. Voy y tomo agua, respiro, abro mi caja y veo la foto de mi bebé recién nacido. Me conecto con aquello que me está realmente ahorita motivando a dar esa sensibilidad. Y puedo nuevamente voltear a verle con sensibilidad. Puedo nuevamente voltear a verle como una persona que necesita de mis brazos, de mi tiempo, de mi cariño. Y entender que como yo soy su wifi emocional, si yo estoy desregulada, lo que va a suceder es que mi hijo va a ocupar ir a su sistema de apego, que soy yo. Y se hace un círculo. Si yo me regulo, le presto mi psique para que se regule, lo que sigue es que el niño se va a ir a jugar, que el niño se va a ir a explorar. Pero si no hay regulación emocional, lo que va a haber es esa necesidad de contacto con la figura de apego, pues que eres tú. Me gustó lo de la cajita. Poner cosas que nos transporten. Que nos regresen a la aquí y a la ahora, la conciencia plena, la regulación emocional, técnicas de respiración. ¿Cómo qué cosas se ponen en esta cajita? Depende de las personas, hay personas muy sensoriales, es tener cosas que puedas tocar, que puedas oler, que tú te recuerdes el tema de la respiración diafragmática, hacer unas cuatro respiraciones, fotografías que te conecten con momentos que te liberen la oxitocina. Maravilloso, Mariana Villalobos, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por venir como parte del equipo de DIF Nuevo León a platicarnos acerca de la vinculación madre y bebé. Nos llevamos mucha tarea. Así es. Nos llevamos mucha tarea, ojalá que en casa hayamos tomado nota de todos estos detalles que pueden cambiarnos la interacción del día a día. Así es, un día a la vez y estamos construyendo su futuro. Maravilloso, gracias Mariana. Gracias. Un gusto tenerte aquí, continuamos con mucho más de nuestra mañana. ¿Nos vamos a ir de la otra hora del estudio? ¿Sí?